¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo una especie de guía, tutorial rápida, free to play para jugadores que queréis montar un mazo rápidamente, que no cueste dinero, pero que sea suficientemente competitivo. A ver, este canal se caracteriza porque a lo largo de los años que llevamos, ya tres años, más de tres años, tres años y medio ya prácticamente, una de las cosas que más he traído al canal es guías de farmeo, guías free to play para crear mazos, mazos competitivos que puedan llegar a Mítico al rango más alto y que no sea tan difícil llegar a Mítico sin meter dinero en el juego y sobre todo una ayuda para esos jugadores nuevos que también están comenzando. Así que os voy a explicar más o menos rápidamente cómo, en unas dos horitas aproximadamente, desde que creas una cuenta nueva desde cero, puedes tener un mazo decente, un mazo suficientemente ganador. Como digo, he traído al canal bastantes mazos free to play. P.A.S.E. en histórico, Mono Blue Tempo, Mono Red Burn, ¿vale? En Standard, en su día, Boros Ciclo, Azorius Flyers, mazos con los que hemos llegado a Mítico, además jugándolos aquí en directo de 6 porque por la noche os estoy en directo en twitch.tv barramagiblock.tk, tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción. En directo generalmente hacemos este tipo de retos, jugamos, nos divertimos, etc., etc., interactuamos, ¿no? Y este año he traído tres mazos. IZ Tempo era una de las posibilidades que os propuse de mazo free to play para llegar a Mítico en Standard, el viejo Standard, ¿os acordáis del...? Bueno, IZ Tempo era uno de ellos, el otro era Golgari Spells y luego Mono White Agro, mazos que más o menos el criterio es que fuesen free to play, es decir, que no costesen dinero, que fuesen gratuitos, free to play, sin pagar nada para tenerlos enteros. Con un tope de unas 10 raras, 10 raras y 4 míticas, más o menos es el tope, ¿no? Bueno, pues como digo, he creado una cuenta nueva desde cero, cosa que hago siempre, porque nos viene muy bien para este ejemplo. Creamos una cuenta nueva desde cero, no metemos dinero en dicha cuenta y nos valemos de una serie de trucos, ahora vamos a explicar tranquilamente, para conseguir suficientes comodines para montar un mazo. Fijaos más o menos, tengo 22 comodines comunes, 23 poco comunes, 7 raros y 5 míticos. He tenido mala suerte con los raros, generalmente salen algunos más. Os cuento, el mazo free to play que os voy a proponer que montéis para esta serie, para Alquimia, el nuevo formato de Magic Arena, que tanto está gustando a la gente. La verdad es que Alquimia es muy complicado, Alquimia es muy complicado porque todos los mazos llevan muchísimas raras y míticas, llevan 40, 50 raras míticas, todos los mazos, es complicadísimo. He encontrado un mazo suficientemente competitivo y suficientemente bueno como para llegar a mítico con él, vamos, de hecho está considerado tier 1 del formato, podéis llegar a mítico con él y solamente con lo que os estoy comentando, nada más con un poquito de esfuerzo de dos horitas te lo montas, ¿vale? Y el mazo es Monoblack Sacrifice. Tengo dos versiones, esta y esta de aquí. Esta de aquí, la que os voy a comentar ahora mismo, tiene tierras, o sea, tienes comodines suficientes para montarla porque el mazo lleva 7 raras y 5 míticos clavado, 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 clavado. Esta Monoblack Sacrifice me encanta, es súper divertida. La carta más importante es la pincelada sangrienta. No voy a explicar el mazo, ¿de acuerdo? Ahora mismo no voy a ponerlo a explicarlo porque lo vamos a ver ahora en acción y vas. Además, lo subí a YouTube no hace mucho, una versión. Lo que pasa es que le he dado un par de vueltas y esta es la versión definitiva del mazo. La versión más free to play pero 100% igualmente competitiva que era otra versión que os traje hace unos días aquí al canal de Monoblack Sacrifice. Le puedo dar a crear todo. Ahí lo estoy tapando. Le puedo dar... Ahí está, ya me he movido. Le puedo dar aquí a crear todo y gastaríamos los comodines suficientes necesarios para completar el mazo. Y tenerlo ya entero. Y no he hecho nada. Ahora os voy a explicar el proceso, ¿vale? En esas dos horitas qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, le damos a terminar el mazo y ¡pum! Ya tengo mi mazo competitivo. Ya tengo mi mazo competitivo. A ver, le vamos a poner aquí unas protectoras guapas, guapas. Vale, no tengo ninguna protectora porque la cuenta es nueva. No me había dado cuenta de ello. Y tampoco tengo estilos de cartas. Así que, bueno, pues el mazo se queda así. No es importante. Vale, os comento. Cuando el juego empieza, os voy a comentar el proceso de las dos horas, ¿vale? Se puede hacer incluso en menos de dos horas. En una horita y media, si va rápido, se hace, ¿vale? En una hora y media voy a decir dos horas para redondear. En dos horas tienes que hacer lo siguiente. Primero, el juego empieza con un tutorial. El tutorial te lo puedes saltar. Si ya sabes jugar a Magic, pues no lo necesitas. Para saltártelo, cuando estás en la partida del tutorial, eso, vienes aquí a ajustar opciones, cuenta, y aquí arriba, ahora no está, pero aquí arriba te pondrá saltar el tutorial. Le das y ya te saltas el tutorial. Perfecto. Una vez que te saltas el tutorial, la siguiente parte sería... Bueno, por cierto, en el tutorial te dan cinco mazos, ¿vale? De regalo. Por eso hay que hacerlos... Por eso el tutorial, bueno, pues es un proceso que te puede saltar, pero te dan igualmente los cinco mazos y es un buen comienzo, ¿vale? Son cinco mazos con cartas que no son buenas. Simplemente son para que puedas empezar a jugar y tengas un punto de partida, ¿vale? No son competitivas esas brazas, pero algo es algo, es un regalo que te dan. Bien, perfecto. Segundo paso. Hay una especie de segundo tutorial que se llama desafío de colores, que te aparece ahí, ¿vale? Y es jugar cinco partidas con un mazo de cada color. Pues el azul, el blanco, el negro, el rojo, el verde. Cuando completas cada uno de estos desafíos te dan un montón de recompensas. Oro y comodines. Comodines que podremos usar para construir nuestro mazo, ¿vale? Si os fijáis, de hecho, ni siquiera me lo he terminado. Bueno, no lo veis porque estoy otra vez con la cámara en medio. El desafío verde ni siquiera lo he jugado, ¿vale? Ni siquiera lo he jugado por ahorrar tiempo. Porque cuando completéis el cuarto normalmente es suficiente para montar el mazo, ¿vale? No hace falta ni siquiera el quinto, os explico. Al completar cada uno de estos colores te van a dar oro y te van a dar comodines, ¿vale? Los comodines ya los hemos gastado en terminar el mazo porque he tenido suficientes afortunadamente, ¿de acuerdo? Ahora os explico más cositas. Pero cuando completas el cuarto desafío de color, cuando completas el cuarto te regalan cinco fichas que ni siquiera se ha gastado todas, se ha gastado tres de ellas. Cinco fichas de salta a la acción, ¿vale? O sea, en este proceso vas a ganar un montón de recompensas, ¿vale? Y te regalan estas cinco fichas de salta a la acción, ¿vale? Que ahora os explico de salta a la acción que ya lo hemos explicado aquí en el canal. De todas maneras, para poder jugar todos los tipos de formato y eventos que hay en Magic Arena cuando todavía tienes la rueda del desafío de colores activa, como podéis ver, que tengo yo aquí activa todavía la rueda del desafío de colores porque no los he terminado, no te deja jugar todos los modos y todo. Tenéis que venir también otra vez a ajustar opciones, cuenta, y te pondrá aquí debajo de cuenta. Te pondrá activar todos los modos de juego o algo así, ¿vale? Porque es que hasta que no terminas todos los desafíos de colores no se activan de forma automática todos los modos de juego. Así que vienes a cuenta, le das aquí activar todos los modos de juego y ya tendrías todos los modos de juego disponibles del juego, ¿vale? Por si alguno que te falta y quieras jugarlo, se puede hacer incluso antes de terminar el desafío de colores, lo cual es importante. Salta a la acción. En salta a la acción ni siquiera lo he terminado porque no me hacía falta. En salta a la acción te han dado cinco fichas para jugar. Salta a la acción es un formato entretenido que vale dinero, o sea, vale 200 gemas o mil de oro, o sea, cuesta recursos jugarlo. Pero como tienes fichas gratuitas pues lo puedes jugar de gratis en el cual te dan dos sobres. Como mi mazo... Bueno, a ver, ya me da igual el mazo, ¿vale? Pero te dan dos sobres de 20 cartas cada uno, cada sobre con una temática. Primero eliges uno de esos tres sobres que te proponen. Por ejemplo, elijo el sobre Flosmarcitus y del segundo sobre pues lo mismo, eliges otro sobre de 20 cartas que creas que te puede combinar bien con el Flosmarcitus. Pues hombre, Duros es negro-verde, Flosmarcitus es negro-verde, pues posiblemente combine bien. Te juegas... A ver, la gracia es que con estos sobres en cada uno viene como mínimo una rara, ¿vale? Que puede ser mítica. Así que fijaos, aquí te están regalando un montón de raras con estas cinco fichas. Mítica, no era rara, sino que es una mítica. Veis el simbolito de color ámbar, ¿no? Que tenéis ahí en la carta. Y la otra rara, la otra rara es Saris. Vale, pues una rara, como veis el simbolito es dorado y en el caso de la mítica el simbolito es mítico. Y luego además, cuando terminas el evento, te dan una carta aleatoria que puede ser rara, bueno, lo más normal es que sea poco común, pero puede ser rara e incluso mítica si tienes bastante suerte. Ya lo jugaré después. No me voy a poner aquí ahora a jugar el evento, ¿vale? Además, estos días, como acaban de lanzar alquimia, esta recompensa no la vais a tener en un futuro. Si veis este vídeo dentro de un mes o dentro de seis meses o dentro de dos años, esta recompensa no la vais a tener. Pero como acaban de lanzar el formato alquimia, nada más entrar en el juego me han regalado tres sobres de alquimia y además hay un evento de alquimia en el cual con la quinta victoria te habrán dado tres sobres en total de recompensa. Me he quedado en medio de la pantalla y no me había dado cuenta hasta que he mirado ahí. Tres sobres de recompensa de alquimia con un evento gratuito. Este evento, como podéis ver, a la hora que estoy grabando este vídeo le quedan a 31 horas de vídeo y ya lo quitarán y desaparecerá para siempre. Luego además también tenéis los magis de mitad de semana. O sea, es decir, yo he tenido un poquito de mala suerte porque me he quedado con solo 7 comodines raros y 5 míticos. Normalmente cuando hago este experimento llego a 10 comodines raros pero falta lo más importante. El evento de alquimia ahora hablamos más de él, ¿vale? Pero antes de nada lo más importante de todo es que en Magica Arena si vienes aquí a la tienda existen multitud de códigos que te dan multitud de recompensas. Hay que ponerlos aquí arriba a la derecha donde veis canjear código. Bueno, pues os voy a dejar debajo del vídeo en la descripción un listado con todos los códigos que hay en Magica Arena que os van a dar un montón de sobres pero como unos 30 sobres o 40 sobres y un montón de recompensas extras. Aquí hay un ejemplo, ¿vale? De todas maneras si lo buscáis en Google ponéis Magica Arena Codes, ¿vale? Y te salen muchas páginas que los han recopilado todos. Yo os voy a dejar el enlace a esta que creo que están bastante bien ordenaditos y claros. Playbow, Playmid, PlayDND son tres sobres de cada una de las colecciones que han ido sacando en Magic. Bueno, estos códigos de aquí, por ejemplo, son solamente estéticos. No, estos. Estos de aquí son solamente estéticos. Te dan un dibujo de carta especial o algo por el estilo, ¿vale? Pero aquí Playcalade en tres sobres, Trycalade en un sobre, Playzand y Cart en tres sobres. Bueno, en los sobres, a ver, la mayoría de los sobres de estas que tenemos aquí no sirven para nada. ¿Por qué? No sirven para mucho, mejor dicho. ¿Por qué? Porque las cartas que vienen no pertenecen a este mazo, ¿vale? Es decir, este mazo lleva cartas exclusivamente de Alquimia. Es decir, de la actual estándar, ¿no? Lleva cartas de Alquimia, lleva cartas de Innistrad Compromiso Escarlata, de Innistrad Cacería de Medianoche, de Forgotten Realms, de Strixhaven, de... Bueno, el mazo de todas maneras también trabajo de por cierto, el mazo. Debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo. Pero que os iba a comentar, me faltan tres comodines raros para tener 100% el mazo completo. ¿Qué tres raras me faltan? Tres refugios anónimos, ¿vale? Que es la Tierra Nevada de Caldeim, que no me ha salido ni en los sobres que he abierto, porque como podéis ver, cuando vas a la tienda y metes todos estos códigos, lo normal es que te salga alguna de las cartas que lleva el mazo. He tenido la mala suerte de que no me ha salido absolutamente ninguna de las cartas del mazo, ni una cero en todos los sobres que he abierto. Y solamente me han salido siete comodines raros que es un poquito de malo. De todas maneras, os digo que ni siquiera he completado todo. No he jugado todos los saltos a la acción que tenía disponibles y ni siquiera he terminado el desafío de colores que te da un poco de recompensa el último desafío de color que no he hecho. Y todavía tampoco he hecho la bienvenida alquimia que podéis ver aquí, ¿no? O sea, todavía tenía un poquito de margen. Por cierto, otra cosa importante, según empiezas a jugar tienes tres misiones, ¿vale? Que yo ya las he hecho. Veis aquí, estos son misiones. Misiones de recompensa diaria, misión de recompensa diaria, no sé qué tal. Y otras tres misiones que por jugar hechizos blancos o verdes o rojos o lo que sea te dan 500 de oro o 750 de oro. El oro que habéis conseguido que habéis cosechado tanto con estas tres misiones que nada más empezar ya las tenéis más el oro que te dan con los desafíos de colores me ha dado unos 3.650 de oro aproximadamente. Creo, 3.000 o 4.000. 4.650 de oro creo que han sido. He ido a la tienda con esos 4.000 de oro y he comprado sobres de la colección que más me interesaba. Yo he creído que era la mejor estrategia, la colección que más me interesaba yo he creído que era alquimia y he comprado cuatro sobres de alquimia a ver si me salía la pincelada sangrienta entre esos cuatro sobres de alquimia. Mala suerte, no me ha salido. Tenéis que echar un poquito un vistazo. Siempre fijaos en la rara porque comunes y poco comunes sobran. Sobran comodines y todas las comunes y poco comunes son muy fáciles de conseguir. Pero tenéis que fijaros bien. Por ejemplo, esta carta, esta rara es de Innistrad con Promiso Oscar Rata. Veis el simbolito, ¿no? Esta otra rara es de Innistrad pero cacería de medianoche. Y la otra rara que lleva el mazo bueno, esta es mítica por cierto. Y la otra rara que lleva el mazo es de otra colección distinta. Lo que tenéis que echar un buen ojo es que si el mazo por ejemplo vuestro lleva ocho raras y las ocho raras son de la misma colección comprad sobres de esa colección, ¿vale? Yo os he propuesto este mazo en particular que creo que es el mazo bueno para alquimia. Pero si veis otra serie free to play del canal en la que por ejemplo hay ocho cartas de Forgotten Realms comprad sobres de Forgotten Realms. ¿Me entendéis? Me parece algo bastante lógico. Bueno, pues el mazo también debajo del vídeo en la descripción os lo voy a dejar la versión completa con los tres refugios anónimos que no voy a poder conseguir que son de Caldain. Pero lo que sí vamos a hacer es jugar el evento de Bienvenida alquimia eligiendo el mazo free to play Monoblack Sacrifice que es el mazo propuesto el mazo elegido. Vamos a jugarnos una partida ay, perdóname vamos a jugar unas partidas con el nuevo mazo déjame que beba un poquito de mi queridísimo Monster Just Mango Loco para aclararme la garganta muchísimo mejor vamos a jugar el evento este son cinco victorias bueno, sí, veo que se alarga mucho lo corto pero son tres sobres extras de alquimia, ¿no? Ya me he gastado los comodines ya no necesito cartas de alquimia pero bueno ¿qué le vamos a hacer? los sobres tienen aparte de las cartas que estás buscando también incluyen comodines así que siempre está bien tenerlos este mazo como digo ya lo subí aquí a YouTube hace un par de días bueno, lo más importante de todo que se me estaba olvidando y se lo tendría que haber dicho al principio a la hora de publicación de este vídeo en YouTube si lo veis justo en el momento en el que se publica el día que se publica voy a estar en directo jugando este mazo en un torneo todos los jueves organizamos un torneo en directo en mi canal de Twitch y voy a estar jugando este mazo tal cual la versión free to play bueno, es que no es una versión free to play es que es la versión 100% competitiva o sea, no no os rayéis con eso este mazo es 100% competitivo además está considerado como un tier 1 de hecho en la propia página web que os he mostrado hace un momentito la de MTG Arena Zone que me parece que es una buena web de referencia pero si vais aquí a los Alchemy y veis los mejores mazos del formato veis Monoblack Sacrifice ahí está está dentro de lo que se considera el tier 1 del formato así que eso significa que es un mazo muy recomendable muy potente que no es ninguna tontería este mazo ¿el mazo del rival? ¿qué estamos jugando? ah, estamos jugando el evento digo, esta carta es muy rara que la lleve alguien porque no es buena vale, no está mal nuestra jugada voy a nuestra posible hipotética jugada voy a jugar al escorpión para robar dos cartas con la gasta y de onda sacrificándola a mí porque se lo puedes hacer al rival es que pierde dos vidas y va a poner ficha de tesoro para tener mana extra ahí está uy, qué bien vamos a atacar con la voladora vamos a intentar ganar esta partida con las voladoras digo, es que esta carta es un poco rara que la juegue alguien en un evento serio en un evento competitivo lo que pasa es que a ver, el evento este de alquimia no es un evento serio y competitivo es un evento de bienvenida es gratuito simplemente para promocionar el nuevo formato te regalan tres sobrecitos pues un poco ya sabéis la primera es gratis luego veis este el mazo del rival es bastante flojo no es un mazo real de alquimia competitivo este bicho a ver en según qué niveles en según qué rangos pues no está mal del todo pero no es una buena carta realmente me veo me veo con ganas de meter presión así que vamos a atacar con los tres bichos este mazo tiene muchas formas de quitar vidas al rival como podéis ver las criaturas son agresivas pero también tiene muchas formas de ganar vidas de hecho podemos hacer un gancho ahora mismo reventar la mesa y medio ganar la partida yo creo que vamos a por un segundo un segundo escorpioncito de estos sacrificando el murciélago y me he olvidado de enseñaros el banquillo del mazo este mazo pero lo vais a ver ahora este mazo lleva siete cartas en el banquillo siete cartas en el banquillo que son lecciones para buscarte con el murciélago eso es algo importante es algo relativamente importante creo que voy a pillar las invocaciones de plagas que son más criaturas en mesa entonces como digo ahí he visto las siete cartas del banquillo que tenemos hay una carta en el banquillo que es mítica si lo llego a hacer busco un removal ¿qué es esto? 6-6 encuentra una tierra en su mano cuando lo entra en juego y luego puede descartar una carta de tierra para conjurar una bestia de Hollowhenge que es un 5-5 ahí está ahí lo vemos es un 5-5 por 5 vaya pinardo me habría buscado el anticriaturas pero no me he dado cuenta bueno fijaos una cosa tenemos 4 y 2-6 podemos hacer un gancho de 4 ahora mismo no mataríamos el 6-6 ese es el problema a ver él no tiene ningún ataque bueno realmente porque si ataca con el 4-2 se lo bloqueo con el escorpión y cualquier otra voy a bloquear con el murcielo o cualquier otra opción tenemos ya por cierto dos fichas de sangre y esta conjura de sangre se está poniendo muy nerviosa nos hemos robado tres escorpiones que como veis son bastante buenos decide atacar tiene que atacar tiene que atacar y yo voy a aceptar el intercambio nos pasan dos daños muere su criatura ponemos otra fichita de sangre vale tierra yo claro no nos llega el maná o sea antes he dicho 6 de maná no son fichas de sangre no son fichas de tesoro no dan maná no maná en este caso se me ha ido ahí la olla un poco vale vamos a proceder a lo mismo de antes vamos a atacar con las dos voladoras le dejamos en nueva a nuestro rival que está pero que bastante bien jugamos la invocación de plagas y no sé si quedarme enderezado para hacer disputa mortal o hacer la clase brujo o hacer clase brujo porque al fin y al cabo le hacemos un poquito más de daño al rival y eso siempre está bien vale me preocupa un poco que es un 6-6 pero bueno como veis tenemos hecho un blocador bloqueamos con el 1-1 y ya está mientras que no le pueda dar a rollar de alguna manera pero peligroso que esto pudiese ganar a rollar de alguna manera con alguna carta que tenga en mano el rival esperemos que no sea el caso nos está planteando un poco de resistencia al rival pero porque este mazo mono black no lo ves venir no lo ves venir o sea es decir cuando te quieres dar cuenta te has sobrepasado completamente vale y va muy poquito a poco no es un mazo rápido muchas veces suelo traer aquí las series free to play mazos rápidos porque a ver la gente que está empezando prefiero un mazo rápido que sea más fácil de jugar y más directo este mazo mono black digamos que de todos los mazos free to play que he traído al canal es el más complicado de jugar pues un bloqueamos ahí ya está un bloque un bloque se dice cuando una criatura pequeña bloquea a una grande y muere simplemente hace un bloqueo para morir y listo bueno la ficha de sangre solamente se pone cuando la criatura muerta no es una ficha mira pues otro escorpión más ¿para qué? para poder sacrificar este murciélago le podemos hacer incluso el daño a él serían 3 y 2 serían 4 y 2 6 7 le voy a dejar robar a él sí fijaos me gusta mucho esta habilidad este truco del escorpión el escorpión hace 2 daños bueno hace perder 2 vidas y roba 2 cartas al jugador se lo puedes tirar al rival a la cara si crees que con eso se va a morir hacemos el gancho de 0 esta es una técnica también que me gusta mucho lo vais a ver de tal manera que cuando muera una criatura me he ganado la partida me he ganado la partida porque creo que se queda 1 de vida ahora lo vais a ver cuando lleguemos al momento cumbre oye el rival tiene algo se ha parado la prioridad como veis está pensando y tiene un mana verde a lo mejor tiene algún tipo de truco bueno voy a buscarme ciencias ambientales por elegir una carta cualquiera y entonces hago gancho de 0 el gancho generalmente se juega con x igual a 2 3, 4 para matar todas las criaturas de la mesa pero no lo necesito ahora gancho de 0 vale no se muere nada menos 0 menos 0 a todas las criaturas pero yo ahora puedo atacar con todo convertimos una ficha de sangre en un 2-2 con la habilidad de la conjura sangre de Vultaren que se ha dado la vuelta atacamos con todo y si no bloquea pierde porque pegamos 3 y 1 4 y 2 6 y 1 7 si no bloquea pierde y si bloquea pierde porque se muere mi criatura 1-1 y el gancho termina de matar al rival esta partida ha estado realmente mega controladísima todo el rato lo que pasa es que nos ha costado un poco ganarla por lo que os digo este mazo tarda un poquito en desarrollar la partida no es súper rápido y si al rival pues tampoco le hemos hecho nada no le vas a hacer nunca nada al rival el rival va a meter sus 4 o 5 criaturas en mesa o 6 o lo que sea y al final con un gancho revientas la mesa y punto te da igual lo que el rival meta en mesa en cuanto a criaturas ahí está gancho ganamos una vida de la plaga él pierde una vida del gancho y hemos dado la partida de una forma bastante bastante elegante bueno pues esta es mi pequeña guía tutorial de cómo conseguir un mazo free to play un mazo con un tope de unas 10 raras y 5 míticas aproximadamente sin meter dinero con una cuenta nueva creada desde cero yo lo que os recomiendo como cuesta una hora y media más o menos de tiempo realmente si vas un poquito rápido aquí ya sabéis cómo es la guía más o menos una hora y media podéis conseguirlo vamos a reclamar el premio vamos a abrir el sobre en una hora y media más o menos lo podéis conseguir ahora que sabéis lo que tienes que hacer si vais rápido al grano de lo que hay que hacer vais a hacerlo más o menos una hora y media bueno pues decís ay me aburro qué cartas tengo no nos ha salido nada interesante qué cartas tengo qué mazos tengo uff estoy aburrido quiero jugar un mazo nuevo voy a mirar los mazos free to play que tiene domingo en el canal a ver qué mazo me puedo montar y en una hora y media lo tenéis montado y estáis jugando un mazo free to play competitivo ya digo como habéis visto la mono black sacrifice es un mazo considerado un tier 1 del formato ahora mismo en alquimia pero vamos que la mono blue tempo de histórico es una apisonadora también en histórico vais a gozarla un montón la burn comenté la burn también hizo una serie free to play de mono red burn en histórico un mazo de chispas de quemar al rival también en histórico para llegar a mítico muy buena también esa opción entonces ya digo si vos queréis por el canal mazos que son free to play ftp generalmente os solemos indicarlo de esa manera lo hemos hecho en varias ocasiones llamando también a la serie a veces from zero to mythic o cosas por el estilo no he terminado de jugar ahora el evento porque el vídeo se alargaría innecesariamente y también de qué os serviría en el segundo paso te dan una recompensa de mil de experiencia por cierto la experiencia te avanza en el pase de batalla o pase de maestría con el cual vas consiguiendo recompensitas o sea si llegase al nivel 8 me darían otro sobre al nivel 10 otro sobre o sea realmente en una hora y media vas a conseguir la mayoría de recompensas necesarias para montar el mazo pero si le dedicas un poquito más de tiempo conseguirías incluso más cosas ahora bien montarte un mazo ya de verdad de 50 raras con este sistema no es viable sería una serie tonteria te tardarías una semana o dos semanas siendo free to play totalmente en conseguirlo y es una de las pedagas de Magic Arena Magic Arena es un juego que es caro muy caro para tener un solo mazo tienes que dejarte bueno como veis un solo mazo se puede hacer free to play un mazo pero no es el mazo que tú quieras es el mazo que haya free to play casi nunca hay mazos free to play buenos esta es la única opción barata de alchemy ya os digo el resto de mazos de alchemy se van a 40 50 raras todos los mazos ninguno baja de 40 o 50 raras este es el único que dices bueno pues llevas 10 raras y llevas 5 míticas se puede hacer con cualquier cuenta free to play pero en cualquier otro caso es casi casi imposible y bueno nada más espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego chau chau